La Biblia en un año Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Leer la Biblia cada día es una necesidad para nuestra alma. Leerla en un año es todo un reto para nuestra vida. Desde Radioluz a las Naciones, como canal cristiano de comunicación que somos, queremos proponerte un gran plan, un plan victorioso. Leer la Biblia todos los días con nosotros durante todo un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones, una voz de salvación a tu corazón. Salmo 47 Pueblos todos, batid las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Hechos 19 Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les preguntó, ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, Ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, En el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en Aquel que vendría después de Él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas, y profetizaban. Eran entre todos unos doce hombres. Entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de tres meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se rehusaban a creer y maldecían el camino delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de dos años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que hasta los pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo, eran llevados a los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos, de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera, que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Esto fue notorio, a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era glorificado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído, venían, confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros, y los quemaron delante de todos, y ella la cuenta de su valor, hallaron, que era de cincuenta mil piezas de plata. Así, crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en su espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, decía él, después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. envió entonces a Macedonia, a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, y él se quedó por algún tiempo en Acía. Hubo por aquel tiempo, un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, sabéis que de este oficio, obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella, a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¡Grandes, señores de los especios! ¡Grandes, señores de los especios! La ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, Macedonios, compañeros de Pablo, Pablo quería salir al pueblo, pero los discípulos no le dejaron. También, algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos suyos, le enviaron recado rogándole que no se presentara en el teatro. Unos, pues, gritaban una cosa, y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y la mayoría no sabía por qué se habían reunido. De entre la multitud, sacaron a Alejandro, empujado por los judíos, y Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quiso hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos, a una voz, gritaron casi por dos horas. ¡Grandes, guiados de los especios! ¡Grandes, guiados de los especios! Entonces el escribano, cuando apaciguó a la multitud, dijo, ¡Efesios! ¿Y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana, y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis, y que nada hagáis precipitadamente. ¿Por qué habéis traído a estos hombres, que no son sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay? ¡Acúsense los unos a los otros! Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque hay peligro de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, pues no existe causa alguna por la cual podamos dar razón de este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Levítico. Capítulo 4. Habló Jehová a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no sean de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido, un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro, y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre siete veces delante de Jehová, hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático, que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los cijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación de Israel hubiera errado, y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no sean de hacer, y fueran culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieran, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará siete veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos, y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Cuando pecare un jefe, e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado, y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no sean de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra, una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo el sacerdote tomará de la sangre, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si por su ofenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado, que habrá cometido, y será perdonado. Capítulo 5 Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio, o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echaré de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecar en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera, o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió dos tórtolas o dos palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrará de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Mas si no tuviera lo suficiente para dos tórtolas, o dos palominos, el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de un hefa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él, en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote, como la ofrenda de vianda. Habló más Jehová a Moisés diciendo, Cuando alguna persona cometiere falta, y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él, con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare, o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no sean de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará su pecado. Traerá, pues, al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños. Y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción, y ciertamente delinquió contra Jehová. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!